Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores Y es sobre YouTube YouTube ahora clasifica los videos en base al tiempo que los usuarios pasan viéndolos Para quienes tienen un canal activo en YouTube, siempre fue importante tener muchos me gusta en sus videos Como una forma de medir popularidad y hasta generar ingresos en algunos casos Pero desde hace un tiempo se vienen implementando algunos cambios en el sitio Y ahora el motor de búsqueda del sitio ha sido optimizado en base al tiempo que los usuarios pasan viendo videos En vez del número de clics que tengan Entre esos cambios y mejoras se agregó un contador de tiempo que los usuarios pasan viendo algún video o un canal particular Desde YouTube dicen que estos cambios significan menos clic y más tiempo viendo videos Y además significa darle a los propietarios de un canal una mejor manera de entender a su audiencia Y así mejorar su forma de promoción Muchos hemos visto como algunos videos tienen 100 clics en me gusta y apenas 30 reproducciones Lo que no tiene mucha lógica a la hora de hacer una lista de los mejores videos O de presentarlos en los primeros lugares de los resultados de búsqueda Quizás con esta movida los videos virales necesitarán algo extra a la hora de enganchar a la gente Y mantenerlos pegados a la pantalla Bueno, esto es lo nuevo de YouTube Eso ya me pasó a mí hace dos días atrás Prácticamente en mi canal sale tu video he visto como 20 años y días y demás Así que, ¿qué piensan de eso? Así que me despido Fintux activa, like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima gamers Saludos, chau ¡Suscríbete al canal!